El Laboratorio de Fabricación Digital es un espacio que sirve para desarrollar proyectos de investigación y de ciencia ciudadana. Principalmente trabajamos con investigadores de la universidad, con artistas de aquí del centro de Topía y luego también tenemos unas sesiones abiertas que son para el público en general. Y nosotros le hacemos toda la asesoría para que puedan realizar todo el proyecto. Podemos iniciarnos, por ejemplo, en la impresión 3D y podemos realizar piezas que sean decorativas, simplemente decorativas, hasta poder hacer algo súper complicado, algún tipo de robot. El laboratorio está compuesto por diferentes zonas de trabajo. Tenemos la zona de modelado en 3D, electrónica y esta es la zona de bricolagia y carpintería. Esta digamos que sería la zona más analógica de todas. Aquí vemos unos ejemplos de lo que pueden llegar a hacer en este espacio. Y es, por ejemplo, la creación de robots que están programados mediante Arduino. O un ejemplo que tenemos allí, que es el de la casa domótica, que es una casita de muñecas que está construyendo José, que es uno de nuestros usuarios favoritos para su nieta. Viene también un sector bastante joven para poder desarrollar sus disfraces y sus cosplays. Cualquier persona tiene la opción de poder venir los jueves y los viernes por las tardes de 5 a 8 y mediante la reserva de plazas buscándonos en la web de Tokio.